En la cuenta regresiva de lo que va a ser el duelo entre el Conjunto de Juventud, Unión Solatira y el representativo del Nacional FPC de Moyendo, que hace de local precisamente. Y para hablar del tema estamos con el director técnico, obviamente con el profesor Luis Alberto Calmet. Profe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Atito, buenas tardes. Saludos a todos tus oyentes. Profe, ya ultimando seguro, alistando las maletas para el viaje, ¿no? Sí, sí, alistando las maletas, almorzando acá con los chicos que están que me vacilan. Y llevando la ilusión de toda la región Puno, profe, ¿no? Sí, sí, nosotros vamos con toda la ilusión de sacar un buen resultado para poder clasificar la siguiente etapa, ¿no? Sí. La fecha anterior causó extrañeza que no haya sido considerado Aldaí Pacheres, pero entiendo que fue por un tema de una lesión, profe, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Llega para este partido? Sí, 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 sí. No, no, ya llega al partido. Tiene una lesión que se le recrudeció y ya esta semana ya volvió a la práctica. Sí, lo de Roger es confirmado, profe, no podrá contar con él, ¿no? Sí, no, 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 no vamos a poder contar con Roger Vázquez. Claro. Y en líneas generales, ¿cómo está el grupo, profe? Porque ya saben lo que es jugar allá, una linda cancha, con el aliento de la gente de Asangaro, de la región. Todos están bien, todos están con los ánimos al tope para ya ir de viaje y esperar el partido el domingo, ¿no? Y ya afrontarlo para el bien del equipo, para pasar a la siguiente etapa, como te decía, para lograr la hazaña, ¿no? Y hay que darle tranquilidad a los muchachos, profe, ¿no? Porque, a ver, ese es el partido más importante del año en lo que va de la temporada, pues hay que ir a conseguir un buen resultado y avanzar a la siguiente instancia, ¿no? Sí, sí, eso necesitamos bastante, ser bastante inteligentes para saltar este partido, ¿no? No desesperarnos, saber manejar los tiempos para poder lograr la hazaña, como te decía, ¿no? A ver, profe, siempre un gol tempranero, por ahí, como que descuadra un poquito a los dos equipos, y parece que esto le pasó la factura también a Zoratira, ¿lo entiende así, profe? Sí, eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Creo que el gol es que nos lo hicimos muy temprano y creo que eso no, eso, los chicos creo que se confiaron mucho y pensaban que iba a poder venir uno tras otro, ¿no? Y ahí creo que nos desconcentramos todos y ahí ya no entró el balón, ya todo ha sido por desconcentración de nosotros, por querer anotar más goles y desesperarnos y no poder manejar bien el partido, ¿no? Sí, pues, sí, ahí el profesor, también ahora el equipo contrario va a salir a atacar y eso va a dejar espacios, va a permitir que haga un mejor juego, el conjunto de Zoratira, ¿no? Sí, 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 como todos vieron acá, ellos vinieron a hacer su negocio, a defenderse, a sacar un resultado que ellos puedan manejar allá, ¿no? Y ahora nos toca ir nosotros para ir a visitas y ellos van a salir a proponer, ¿no? Claro, claro. Y hay jugadores rápidos en el equipo, seguro que a eso también se va a apostar algo, profe. Sí, 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 por las bandas tenemos jugadores muy rápidos, igual que ahora la vuelta de David Patera, que también es un jugador que piensa mucho y también es muy rápido y crea y también marca, ¿no? Entonces vamos a tener bastantes opciones también nosotros, también por las bandas y por dentro, ¿no? Y seguro que ha trabajado bastante en la zona defensiva también, profe, empezando con Chauca, que tiene que darle la tranquilidad como ha sido a lo largo de estos partidos, ¿no? Sí, 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 hemos estado trabajando, como todos saben, desde el día martes hasta el día de hoy en el Briegueño, ahí estoy tomando detalles línea por línea. ¿Mañana se trabaja, profe, en el estadio de la UNSA? ¿Hay la posibilidad? No, no hay ni una posibilidad, nosotros queríamos trabajar el día de hoy y no se pudo, nos dijeron que no, porque tenía actividades hasta la una, de ahí a las dos entraba el Nacional y no había horario para nosotros. Entonces seguimos a ver si podíamos entrenar mañana, hacer lo que nos permitieron, nos dijeron que no, porque mañana tienen que dejar bien el grafo para el día domingo. Una pena que no se pueda, pero ayuda al que hayan jugado ya anteriormente, profe, ¿no? Sí, eso nos va a ayudar un poco, ¿no? ¿Qué mensaje para los hinchas, para los seguidores, profe, que estamos seguros que el día domingo van a ir a respaldar en la misma cantidad, o más inclusive, de lo que fue la fecha anterior, no? Sí, sí, no, a todos los hinchas de Sáncar o de los hinchas de Coratina, siempre esperando el apoyo de ellos, que es muy importante, ¿no? Bueno, esperamos que vayan una buena cantidad en la hinchas para poder alentar al equipo. La mejor de las suertes, profesor, y que sea un buen viaje y mejor aún el retorno con un gran resultado, ¿eh? Gracias, gracias a ti, gracias. Gracias, gracias. Perfecto, listo. Estuvimos en la comunicación telefónica con el profesor Luis Alberto Calmer, ahí con todos los chicos. Se escucha la bulla, todo el ambiente, esperemos que ese ambiente así, de camaradería, de alegría, se mantenga, ¿no? Eso es vital, eso es importante para manejar. Es cierto, nosotros, seguro, los hinchas, la gente, la población, come ansias, nervios por este partido, pero ellos tienen que guardar la tranquilidad necesaria, ¿no? Lo saben bien, hay jugadores con experiencia, hay jugadores ya con mucho recorrido, que seguramente van a ser los encargados de darle la tranquilidad, de transmitirle la tranquilidad, ¿no? A los más jóvenes, a los que tienen que brindarles el respaldo, obviamente.